... Buenos días, en la base naval de Bahía Málaga, aquí en el departamento de Valle de Cauca, se ha desarrollado ya la reunión privada de los presidentes, miembros de la Alianza del Pacífico, que hoy tienen una cita importante, la número 16, la décimo sexta sesión de este bloque regional de integración que busca el bien común, el desarrollo de los pueblos. Sobre imágenes, vemos ahí al presidente anfitrión, Iván Duque, conversando y dialogando con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, Pedro Castillo Terrones, está presente también en representación de López Obrador, el presidente de México, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez. Están aquí dialogando sobre los avances de lo que ha sido la presidencia de Colombia en este bloque. Recordemos que el día de hoy culmina la presidencia del país colombiano y le va a dar pase la presidencia pro-témpore a México. En este diálogo que sostienen ya por espacio de 30 minutos, se viene también conversando sobre los aportes de Colombia, de Perú, de México y de Chile, también con otros bloques, ¿no? Y la posibilidad de que ECO se forme parte también de esta plataforma, un mecanismo de integración regional. En unos minutos más se va a proceder también a la sesión plenaria. Ya todo listo queda en uno de los hangares de aquí de la base naval de Bahía Málaga. Así que estaremos retornando en breve a la información del presidente Pedro Castillo, presente aquí en esta décimo sexta cumbre de la Alianza del Pacífico. Retornamos en breve. ¡Gracias!